Música Estamos acá en la refinería de Esmeraldas, una de las más grandes de nuestro querido país como es Ecuador. Precisamente creo que es muy importante para quienes hacemos medios de comunicación nacional estar en el sitio mismo donde las papas queman para observar y palpar la realidad acá en la refinería. Con esta salida y esta apertura nosotros podemos dar una mejor información a Carta Cabal desde el sitio mismo de los hechos y de los acontecimientos.